El ex participante de La Casa de los Famosos, Poncho de Nigris, arremetió contra Ana María Alvarado tras recibir un mensaje de la periodista de entretenimiento en una de sus redes sociales. Al parecer, las controversias que rodean a Poncho continúan, ya que recientemente el influencer estuvo envuelto en rumores sobre una posible separación con su esposa Marcela Mistral, además de las diferencias con su madre Leticia Guajardo. No obstante, el creador de contenido, a través de su cuenta de X, mostró una conversación que tuvo con Ana María Alvarado en la que se vio cómo la periodista había solicitado una reunión con Poncho de Nigris. Según la captura de pantalla compartida, esto no fue bien recibido por Poncho, ya que el actor aseguró que nunca aceptaría una entrevista con la comunicadora debido a críticas previas que había recibido de ella. No obstante, la publicación de The Nigris rápidamente se hizo viral. Hasta el momento ha acumulado más de 1.2 millones de reproducciones y casi 9.000 me gusta. Sin duda alguna, los internautas aprovecharon para expresar sus opiniones acerca de este tema. Ahora resulta que debe estar agradecido porque hablen mal de él, solo porque le dan visibilidad. Las personas hoy en día son bastante peculiares, por decir lo menos. Eres malagradecido, soberbio y solo te dicen la verdad y no hate. Deja de hacerte la víctima. Fueron algunos de los comentarios de internautas respondiéndole al post que publicó. Finalmente, cabe destacar que la situación entre Poncho de Nigris y Ana María Alvarado refleja un choque de opiniones y perspectivas en el mundo del entretenimiento. No obstante, la decisión de Poncho de rechazar la entrevista propuesta por Alvarado ha generado una discusión interesante sobre la relación entre la prensa y las figuras públicas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Poncho fue grosero con Ana María Alvarado al momento de realizarle la entrevista? Entre otros temas, Kimberly, la más preciosa, responde a críticas por subir una foto con Sergio Mayer. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.